En una amplia operación de las fuerzas de seguridad y las instituciones que velan por la niñez guatemalteca, rescatan a más de medio centenar de niños que eran obligados a trabajar en las calles y permanecían en pensiones de la zona 1. En una operación contra el crimen organizado, la policía decomisa una fabulosa suma de dólares en efectivo que iban escondidos en el doble fondo de un vehículo en la capital. Hay tres detenidos. Es un reto al conocimiento, a la creatividad y a la inventiva. Una feria en el que desfilan propuestas científicas. Un colegio de la capital apuesta por la ciencia y de la teoría en las aulas pasa a la práctica de los experimentos. La ciudad ya no es la misma desde que este ejército de valientes decidió abandonar el automóvil y montar la bicicleta para divertirse y recorrer las calles sin los inconvenientes de la contaminación. Y cada vez son más. Un taxi estacionado cerca de la sede central de la Policía Nacional Civil en la zona 1 atrae una multitud de agentes de seguridad, fiscales y bomberos. Las más negras previsiones se cumplieron al terminar con las investigaciones en el interior del vehículo. Conozca la lengua y el palo de golf más largos del mundo, así como la casa de campaña rodante más pequeña. Mientras que Britney Spears presenta su atrevida línea de ropa de dormir y en Filipinas abre un café para mascotas. Gracias a ellos que se han empeñado en que este proyecto sea una realidad y que podamos nosotros los que estamos con alguna incapacidad de nuestros miembros de tener una vida mejor. El futuro nos ha alcanzado y lo que una serie de televisión ha visorado hace tres décadas es hoy una realidad, porque estudiantes universitarios han creado lo que se conoce como el brazo biónico que estará destinado a brindar esperanzas a quienes carecen de las extremidades superiores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Tengo a usted muy buenas noches. Se ha bienvenido a una cita más con las noticias más sorprendentes que en Sin Reservas hemos preparado para usted. Y así damos inicio entonces. Piden dinero en las calles o lavan los vidrios de los carros con tal de reunir la cuota que llevan a quienes manejan a los niños y niñas que con tal de ayudar a sus padres viajan a la capital a caer en manos de las redes de trata de personas. La Diana Cabrera sube en el rescate de más de 50 menores en dos pensiones en la zona 1. 53 menores de edad entre los 4 y 17 años fueron rescatados en dos allanamientos realizados en la 21 calle y tercera avenida de la zona 1, quienes eran explotados laboralmente por una red de trata de personas. Rudy Lachpop Ambrosio, de 23 años, y Rolando Marroquín, de 41, fueron capturados como presuntos responsables de operar esta red. Y las fuerzas de seguridad encontraron un millonario botín en un vehículo en la zona 9. Fajos de billetes, cuyo valor total alcanzó el medio millón de dólares, estaban ocultos en el doble fondo de un vehículo que circulaba por el bulevar Liberación de la zona 9, pero no pudieron llegar a su destino, pues en la 14 calle Jairo Orlando Guevara, de 25, y One Karina Andina Flores, de 24 años, fueron capturados. El dinero fue decomisado y José Manuel Villeda López, de 28, quien escoltaba a la pareja en otro vehículo, fue puesto tras las redes. Y una mujer en China resultó gravemente herida al ordenar un platillo bastante popular en esa región. Una comida en un restaurante se convirtió en tragedia cuando una inexperta mesera no supo cómo mantener un platillo típico bajo el calor del fuego. El hot pot, o caldero mongol, es un plato típico cocido al vapor que se coloca al centro de una mesa. El alimento incluye carne, verduras de hojas, hongos y diversos mariscos. Se pone sobre la mesa y se mantiene caliente mediante gas propano. Sin embargo, cuando la mesera intentó rellenar de gas el pot sin apagar el fuego, de inmediato una gran llamarada alcanzó a la clienta quien se arrojó al piso para intentar apagar las llamas. ¿Y se tratará de un meteorito? ¿O tal vez algo más? Bueno, expertos de la NASA han puesto ya discusión lo que ha sucedido en Managua, Nicaragua. Una explosión nocturna registrada en Managua, Nicaragua, el sábado 6 de septiembre, podría ser de un meteorito como afirmaron autoridades. Sin embargo, una racha o bola de fuego surcó el cielo y produjo una fuerte explosión a eso de las 23 horas. Los expertos aseguran que, por lo general, con el impacto del meteorito, sus alrededores se queman y la tierra donde ocurrió el impacto se compacta. Y esto no se ve en este lugar. Nicaragua ha pedido a expertos de todo el mundo ayudar a investigar el caso que fue recogido por los sensores sísmicos. Y la Feria Científica del Colegio Bilingüe Lourdes retó a los alumnos de secundaria a experimentos en los que han demostrado sus habilidades y pusieron muy en práctica los conocimientos adquiridos en ciencias naturales y matemáticas. Veamos a continuación. Hacer un experimento requiere de creatividad, concentración y tiempo para investigar. Más allá de un simple proyecto, un experimento científico busca dar soluciones, también descubrir o incluso inventar algo que puede servir de ayuda en el futuro. Dentro de la Feria Científica del Colegio Bilingüe Lourdes de secundaria, los alumnos utilizaron sus conocimientos para crear experimentos novedosos pero fáciles de hacer. Vanesa Guzmán y su equipo que cursa en segundo básico hicieron un filtro casero. Podemos echar agua sucia en un filtro y abajo ya cae limpia. Esto no la purifica, sino que la limpia para usos domésticos, para lavar ropa, lavar trastes, para regar las plantas, para usar cualquier cosa de la casa. Ellas investigaron qué materiales serían los más adecuados para retirar la basura o suciedad del agua dura. Nosotros los materiales que utilizamos fueron el carbón, gasa, algodón, arena, ceniza y eso lo vamos poniendo en cada capa. Lo primero y también lo que utilizamos fue una botella. La partimos a la mitad para que tenemos una base. Entonces ya donde cae el agua se pone el algodón, después del algodón se ponen las piedras, una capa de piedras, encima va la ceniza, después va la arena, encima de la arena va el carbón y después de último va la gasa. Después echamos el agua, el agua sucia de tierra, de lluvia o puede ser con detergente o jabón. Los experimentos están hechos a base de hipótesis, dando sólo predicciones de lo que puede pasar con su elaboración. Carlos Robles, estudiante de quinto bachillerato y su equipo decidieron descubrir qué pasaba con la mezcla de dos ingredientes básicos en un experimento llamado fluidos nonintonianos. El experimento consiste en que son dos estados de la materia en una sola masa, que sería sólido y líquido. Lo que pasa es que los elementos que usamos son nada más agua y maicena. Entonces se mezcla todo en un traste y lo que sucede es que las moléculas del agua y las moléculas del maíz no se pueden mezclar por completo, ya que las moléculas del maíz son mucho más grandes que las moléculas del agua. Eso hace que al momento de dejar de mover la masa los materiales vuelvan a su estado natural separándose. Esto es un descubrimiento que podría ser utilizado incluso para salvar vidas. Al momento que uno quiera atravesar muy rápido, con mucha fuerza, el fluido non-newtoniano no lo permite. Por lo mismo es que en este momento se estaba investigando con los mismos fluidos para chalecos antibalas, ya que cuando lleva mucha potencia, como lleva mucha potencia las balas las detendría el fluido non-newtoniano. Otros experimentos y proyectos realizados por los alumnos fueron en matemáticas un péndulo dibujante hecho con lana y la punta de una botella, el famoso tangram, mate aventuras y domino aritmético. En ciencias naturales hicieron el experimento de electromagnetismo, un circuito eléctrico y objetos hechos con material reciclado que pueden utilizarse en la vida diaria. Y las ferias científicas enseñan y muestran los procesos de ciertos fenómenos y la reacción que producen, con lo que aprenden de forma muy práctica nuevos conocimientos para cumplir el ciclo ascendente de la ciencia. Y es así que vamos a cambiar de información porque está en casa no me dejará admitir que hay decisiones que sin duda alguna le cambian la vida a uno y además inspiran a otros. Tal es el caso del siguiente hombre, que sufría de sobrepeso desde niño y al llegar a la edad de los 21 años ya pesaba más de 350 libras. Debido a las burlas por su obesidad, Mike Waddy decidió encerrarse en su casa y pasar tiempo viendo televisión, navegando en internet, consumiendo alcohol y sumido en la depresión. Tras siete años con ese estilo de vida, un día quiso terminar con todo e intentó quitarse la vida con una sobredosis. Tras fallar en su objetivo, razonó sobre el tiempo que había perdido y comenzó a pensar en su vida. Ese desaliento que casi lo lleva a la muerte fue transformado en esfuerzo. Tras 18 meses de mucho trabajo, disciplina y amor propio, logró bajar de peso y pasó de ser un obeso depresivo a un hombre musculoso y muy atractivo para las chicas. Y las siguientes imágenes les sorprenderán. Vea usted nada más lo que ocurrió en carretera a El Salvador, aquí en nuestro país. La combinación de una lluvia torrencial y el colapso de tragantes concluyeron en una inundación que trajo consecuencias increíbles. Este video enviado por uno de nuestros televidentes y seguidores en redes sociales de Guatevisión muestra el momento en que un pickup moderno es rescatado del fondo de la poza que se formó. Otro vehículo lo remolca con un cable mientras un hombre dirige el timón para mantenerlo sobre el asfalto. Al salir del agua, el pickup escurre el agua que lleva encima ante la mirada atónita de todos los curiosos en el lugar. Y es así como vamos rápidamente a un corte comercial. No sin antes, por supuesto, invitarle a que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. Por cierto, en Facebook tenemos más de 14 mil amigos, seguidores. Estamos trabajando para usted. Visítenos, no se va a arrepentir. El mensaje de terror, un taxi abandonado en la zona 1, es utilizado para dejar un cadáver. El hallazgo se produce a mediodía y siembra la zozobra en el sector. Un paseo en bicicleta cambia el rostro de la ciudad de Guatemala y hoy cada vez más ciclistas aficionados se suman a los ejércitos de ciudadanos que cambian los motores de combustión por los pedales. La lengua más larga del mundo vive en Estados Unidos. En Filipinas se abre el primer café para perros, mientras que Britney Spears enciende las pasarelas de la moda con ropa para dormir. Y al cierre, estudiantes universitarios crean el brazo biónico, una maravilla tecnológica que será utilizada para beneficiar a quienes carecen de extremidades superiores.